Y aunque es una zona acostumbrada a las lluvias, Chiloé también sufrió con el sistema frontal que afectó a la zona centro y sur del país. Pese a que las autoridades regionales evaluaban como normal la situación, en comunas como Castro y Ancud hubo inundaciones que anegaron calles y obligaron al trabajo de los equipos de emergencia de la municipalidad. La nota es de Décima TV. Una de las situaciones más complejas se vivió en la comuna de Castro, fundamentalmente en la calle Elena Calderón, que resultó inundada, afectando a un sitio contiguo. El jefe comunal de emergencias de la capital provincial, Fernando Severino, señaló que se ha trabajado arduamente para contener el agua, pese a lo dificultoso del terreno. Aquí, si se dan cuenta, en la calle nos encontramos en un bajo. Entonces, toda el agua se ha acumulado en ese sector y se ingresa a la vivienda del vecino. Nosotros pensamos en algún momento hacer una pavimentación de un tramo pequeño, por lo demás que es un pasaje prácticamente. ¿Se descarta esa posibilidad? ¿Podría verse? Si es algo que se inunda todos los años, poder manejar eso. Por la información que tengo yo, oficial, es que esta calle ya fue licitada para pavimentación, fue adjudicada, me parece, y empezarían los trabajos en un par de meses posteriores. Pero, independiente de que los trabajos empiecen unos meses posteriores, hay que guardarle una solución lo antes posible, porque si no, el vecino va a estar constantemente inundándose, ves que hayan precipitaciones y ocurrió así. Otros sectores que han presentado algún tipo de complicación en la comuna de Castro son la calle Pablo Neruda, en la población Padre Hurtado, además de los palafitos de Gamboa. El otro punto que tenemos, que es la chacra, que es la calle Pablo Neruda, donde termina el pavimento. Ahí también tenemos un tubo que antes de la mañana se inundaron dos viviendas, producto también de que se tapó el tubo nuevamente. Ya se habló con la dirección de obra para que aumente el diámetro del tubo que se tiene que instalar ahí. Así que en esta semana ya se debería realizar eso. Se estuvo trabajando con dos motobombas, dos viviendas que fueron afectadas. No ingresó el agua a la vivienda, sí en el predio. Y el otro sector más complicado que hemos tenido este año, el otro punto crítico, es abajo en los palafitos de Gamboa, donde las cámaras de agua lluvia, los humedos, nos han vuelto a rebalzar. La semana pasada limpiamos por tercera vez consecutiva ese mismo sector, pero tenemos una cámara en donde tenemos mucho escombro y mucho material grueso, que en realidad nos pudimos sacarlo. Así que seguramente ahí se va a tener que, ya se están conversaciones con Servo, para que si no lo pueden hacer ellos, tratar de licitarlo, que lo haga alguna empresa que permita dejar libre ese sector. La unidad de operaciones del aeródromo de Mocopulli ha reportado desde el pasado viernes 8 de julio hasta la tarde de este lunes, aproximadamente 121,2 milímetros de agua caída en la ciudad de Castro. En Ancú, en tanto, y de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Comunal de Emergencia, los únicos sectores que habrían presentado algún tipo de complicación fueron Calle 18 y Avenida Costanera Salvador Allende, esto sin pasar a mayores. La Dirección de Salud de la Municipalidad de San Felipe salió al paso de las críticas de algunos concejales por los altos precios de los medicamentos que se venden en la farmacia municipal. El municipio afirma que solo son algunos medicamentos que tienen un precio único, pero que de todas maneras se está conversando con los proveedores para obtener precios más bajos. El informe es de BTV2. Tras los diferentes reclamos que han recibido los concejales Ricardo Covarrudias y Basilio Muena en relación a los altos costos de los medicamentos de la farmacia municipal de San Felipe, la Directora de Salud del municipio salió al paso de las críticas y explicó que esos reclamos corresponden a remedios que en todos los centros de abastecimiento cuestan lo mismo. Hay productos que sin duda son de marca exclusiva. No quiero referirme a laboratorios exclusivos. Esos productos de ese laboratorio se ofertan en el mercado un valor X y no hay diferenciación ni para las farmacias municipales ni para los botiquines que están en cada centro de salud. Es un solo precio para todos. Pero hay otros proveedores, como es la Cenabás. Hoy día el Laboratorio Chile también está bajando sus precios, ¿verdad? Y está ofertándonos algo que sea interesante para nuestro vecino o vecina. Lo propio está haciendo el Laboratorio Halcón con todos los productos oftalmológicos. Por lo tanto, no es una realidad genérica. La enfermera además comentó que lo importante es concentrarse en sacar este proyecto adelante. La farmacia municipal lleva casi dos meses en funcionamiento y hay más de 500 vecinos inscritos. ¿Ah? ¿Un mes y medio por ahí estamos? Entonces, obviamente hay todo un proceso y eso quiero que se entienda. Los procesos de adquisiciones no se pueden realizar sin antes el dispositivo esté funcionando con la respectiva autorización sanitaria. Por lo tanto, nosotros no podíamos empezar a comprar ad libitum sin antes tener este dispositivo con el respectivo reglamento que nos rige. Respecto a los proveedores, Marcela Brito fue enfática en decir que están trabajando por obtener los medicamentos de los centros de abastecimiento más baratos, como lo están haciendo con Cenabás. Sin embargo, hay algunos remedios que no los tienen en la Central Nacional de Abastecimiento. Por todos los medios, tratando de que sea a través de Cenabás los productos que ellos proveen. Pero, por ejemplo, hoy día estamos comprando a Bayer, que también ha bajado los precios. Estamos comprando a Andrómaco, que también ha tenido una baja de precios. Estamos comprando a Laboratorios Chile, ¿verdad? En aquellos productos que no provee Cenabás. Entonces, según lo explicado por Marcela Brito, los reclamos efectuados por vecinos a través de los concejales corresponden a remedios obtenidos desde el Laboratorio Recalcine, el cual no realiza diferenciación de precios ni siquiera para farmacias municipales. Aprendieron cómo denunciar la violencia de género, repartir las tareas del hogar entre todos los miembros de la familia y entregar mayor responsabilidad a los padres en la crianza de los hijos. Las mujeres de Cartagena participaron en talleres de capacitación de Prodemu para contribuir a una sociedad con mayor equidad de género. La nota es de giro visual. Contribuir al bienestar psicosocial de niños y niñas de familias pertenecientes al sistema Chile Solidario Seguridades y Oportunidades es el objetivo de la DF, Programa de Apoyo a la Dinámica Familiar y que este miércoles certificó a 19 mujeres de la comuna de Cartagena. A través de diversos temas se guía a los participantes por una reflexión crítica sobre los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, contribuyendo a democratizar el espacio del hogar. Ruth Valladares, directora provincial de Prodemu, nos entrega detalles sobre esta capacitación. Hablamos desde el tema de violencia intrafamiliar, el apego con los hijos, el tema del trato con las niñas y los niños, el tema de la violencia intrafamiliar y el tema de la violencia de género, que son dos cosas bastante diferentes y pareciera que son lo mismo, pero intentamos que la gente entienda la diferencia. Por su parte, el alcalde Rodrigo García valoró esta instancia que permite a las mujeres de Cartagena empoderarse sobre sus capacidades y proyectos. Nosotros hemos entregado los espacios necesarios para que este grupo de mujeres sin duda conozca cuáles son los procesos por los cuales ellos pueden ser beneficiadas. La verdad que de estos talleres han salido una gran cantidad de ideas, de estos talleres además ya lo han visto, como ellas han interpretado la solidaridad, como han visto el respeto que debe existir hacia ellos y que nada es imposible. Este programa se desarrolla hace más de 13 años en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, constituyendo una herramienta de apoyo a las familias participantes. Claudia Espinosa fue la encargada de compartir directamente con estas mujeres durante las sesiones. Autoestima, mucha autoestima, mucho trabajo personal con ellas, qué es lo que quieren hacer, qué microemprendimiento quiero hacer, qué oficio quiero trabajar, todo eso lo trabajamos los ADFs. Las participantes agradecieron la instancia que Prodemo y el municipio de Cartagena les brindaron. Alison Piña nos cuenta sobre su experiencia. Más que nada es una capacitación de que, bueno, por lo menos al mismo modo de vista, de que las mujeres podemos. El programa de apoyo a la dinámica familiar se trata de una propuesta formativa y de capacitación diseñada como taller que se realiza en 10 sesiones de 3 horas cada una, es decir, 30 horas de formación. Les entregaron los departamentos como una solución después del terremoto del 27 de febrero de 2010. Pero al poco tiempo el sueño se derribó. Las nuevas viviendas del conjunto mirador del Pacífico de Talcahuano tenían serios problemas de filtraciones, hongos y fallas en las terminaciones. Cientos de familias tuvieron que iniciar una larga lucha por una solución a su problema habitacional. Hasta que ahora lo consiguieron. El alcalde de Talcahuano anunció que 500 departamentos van a ser reparados a partir del mes de septiembre y luego seguirán con los 468 restantes. El estudio de suelo arrojó que 12 de los 13 lotes están aptos para ser habitados. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Porta Voz Noticias. No se vayan. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿Por qué?